Muy buenas, en esta ocasión vamos a ver un programa para grabar o capturar la pantalla. Hemos explicado en otras ocasiones programas como Screencastify o hemos explicado Screencast-o-matic. En esta ocasión vamos a explicarlo, un excelente recurso que nos va a grabar sin tiempo limitado, como pueden tener otras aplicaciones, y hasta un máximo de 100 vídeos en nuestra cuenta asociada a la cuenta de Loom. Para eso tendríamos que ir a loom.com y registrarnos. En este caso yo lo que he instalado es la extensión, me gusta trabajar con la extensión que es mucho más rápida, de la Chrome Web Store, ponemos Chrome Web Store Loom y accedo a una extensión con la que directamente me podré instalar este programa en el navegador, aquí lo tenemos en la parte superior derecha, con un solo clic acceder. Si accedo a este botón ya podría empezar a grabar, me va a vincular la primera vez mi cuenta, mi cuenta de Google, en este caso me está diciendo que no podemos grabar esta página. Simplemente le damos aquí a grabar, ahora está el mensaje correctamente, ya podría grabar. Puedo cerrar este pequeño mensaje que me dice que instale la aplicación o que utilice la extensión. Puedo decir que quiero una grabación con pantalla y webcam, me va a coger la webcam y así integrarme dentro de la explicación, que yo puedo salir porque no quiero proyectar la webcam. O decirle solo que quiero trabajar con la captura de pantalla. Ves que me está modulando, me está cogiendo el audio, si la primera vez me pedía permiso es para permitir capturar la cámara, coger la cámara y coger el micro y así hacer la grabación. O me puede preguntar que si solo quiero una grabación de mí mismo, por lo tanto, de utilizar solo la webcam y no la captura de pantalla. Me va a preguntar si quiero capturar todo el escritorio, una ventana, una de las pestañas que tenga abierta en el navegador. En este caso le voy a decir que todo el ordenador y cuando haga que quiera grabar todo el escritorio sin la webcam, yo le voy a decir a grabar, elijo la pantalla. En este caso, como tengo dos pantallas conectadas, dos monitores conectados al ordenador, pues le voy a decir que este monitor empezaría la grabación. Haría una cuenta regresiva y empezaría a grabar. Aquí todos los movimientos que haga de explicación, tanto por una web, explicando un programa, haciendo una presentación. Me va a coger el audio, me va a coger todos los movimientos dentro de la presentación, de todo lo que muestre, de todo lo que haga. Me va a grabar ese vídeo, incluso me está cogiendo el audio que está integrando dentro de la explicación. No tengo tiempo limitado y podría acceder a grabar hasta 100 vídeos. Os muestro, simplemente tendría que dar a este botón para que parase la grabación. Yo en este caso, cuando dé ese botón, se abrirá la LUM y cuando abra LUM, pues veré una grabación. Aparecerá un vídeo como este, que he hecho una prueba antes de hacer esta grabación. Me saltará esta página en la que podré compartir, en la que podré descargar el vídeo. Tengo 100 vídeos que ocupa ese espacio, pero los puedo descargar y guardar en mi Google Drive. Puedo hacer un duplicado del vídeo o eliminarlo. En este vídeo, cuando lo comparta, copiando el link que tengo en la parte superior derecha, la gente lo podrá ver a la misma velocidad o incluso a más velocidad si mi explicación es lenta o si se puede ver el proceso sin ningún problema porque voy a un ritmo en el que la gente lo puede ver al doble de velocidad y siga habiendo una comprensión. Lo dicho, simplemente tendría que copiar el link, dárselo a alguien o descargarlo y compartir la URL. Simplemente cuando digamos que queremos copiar el link, me dice que si lo quiero compartir, lo puedo compartir en redes sociales e incluso insertarlo en un sitio web. Recordamos que estaríamos compartiendo este enlace. Sería público, todas las personas que tengan el enlace lo podrían acceder a él. Es un sitio, es como hospedar el vídeo en un espacio de almacenamiento como tenemos normalmente en YouTube. Lo que pasa me ha permitido a la propia aplicación capturar la explicación, el audio o a mí mismo y posteriormente haberlo compartido o haberlo insertado en un sitio web. La aplicación es bastante interesante y os la recomiendo para esas clases que queréis trabajar de forma asíncrona o a aquellas explicaciones que queréis dar de una pantalla en la que queréis integrar vuestra voz. Bueno, pues nada, espero que os sirva y un saludo.